Es difícil bajar el delito si no se baja la reincidencia y es imposible, diría yo, bajar la reincidencia si no se la mide. Esta es la primera vez que el Estado uruguayo mide la reincidencia delictiva, algo que es increíble que hayamos tardado tanto. Y eso habla también, creo, de una valentía de este gobierno y de este ministro de auditarse a sí mismo, porque al final lo que estamos hablando, la reincidencia delictiva, es la efectividad de todo el sistema de justicia. ¿Cuál es el principal resultado? Que, bueno, lamentablemente, ya en los primeros seis meses, alrededor del 25% de las personas que salen de prisión han vuelto a prisión por cometer un nuevo delito. Ese porcentaje se aumenta a casi el 45% al primer año. El segundo año ya estamos en 58% y el tercer año estamos en 65%. Y digamos que la tendencia se va estabilizando a partir del cuarto año, donde queda alrededor del 70%. Entonces, ¿qué significa esto? Que si queremos decir cuántas personas reinciden en Uruguay, el 70% de todas las personas que pasan por nuestras cárceles vuelven a la cárcel a los pocos años por un nuevo delito. El estudio detecta una gran diferencia en los niveles de reincidencia según franja etaria. De 18 a 37 años, la reincidencia en el primer año después de recuperada la libertad es de aproximadamente el 50%. Luego se da un pronunciado descenso hasta los mayores de 58 años, donde la reincidencia llega a ser menor al 20%. En cuanto al género, el 46,4% de los hombres que pasó por las cárceles comete un nuevo delito antes del año de recuperar su libertad, mientras que en las mujeres ese guarismo se ubica en el 23,6%. ¿Qué significa esto? Que todas las baterías del Estado, todas nuestras políticas públicas, todos nuestros esfuerzos, tienen que ir dirigidos a eso, a los hombres jóvenes que tienen entre 18 y 35 años, sobre todo que cometen delitos de poca gravedad, por eso tienen pocas penas también, o penas bastante cortas, y que entran y salen de prisión muchas veces hasta que luego a los 44, 45 años ya dejan de delinquir. ¡Gracias!